El tablero con Fray Nelson Cuando pensamos en la materia y cuando pensamos en lo material, sin duda viene a la mente algo sólido, algo consistente, algo que puede ser contenido y que puede ser controlado. Pero luego resulta que los estudios de la ciencia nos llevan a un panorama completamente diferente, porque lo que encontramos son ecuaciones diferenciales, distribuciones de probabilidad y todo tipo de entidades matemáticas. Eso es lo que sabemos realmente de la materia. ¿Qué tan material es la materia? Hoy, al tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy. El aspecto inmaterial de la materia. En nuestra temporada número 11, estamos abordando esos temas apasionantes, también difíciles, sobre la relación entre ciencia y fe. Y desde el programa pasado venimos hablando sobre una pregunta. ¿Es razonable ser materialista? ¿Es razonable ser materialista? Mucha gente, incluyendo un buen número de científicos y de divulgadores de ciencia y de filósofos, mucha gente viene diciéndonos hace mucho tiempo que tenemos que desprendernos de todo lo que no sea materia y entienden por materia aquello que es verificable. Es decir, algo así como aquellas cosas que uno se puede encontrar y puede tener frente a uno y las puede examinar y puede experimentar con ellas. Por ejemplo, se puede examinar el cuerpo de una persona y descubrir que tiene mercurio. El mercurio es terriblemente venenoso para el cuerpo humano. Pero si se hace un examen y se descubre que una persona tiene mercurio en su cuerpo o una persona tiene altos niveles de plomo en su cuerpo, pues ese examen nos está indicando un daño gravísimo. Por ejemplo, el plomo afecta ciertas, cuando empieza a acumularse en el cuerpo, afecta ciertas funciones neurológicas. Es decir, daña literalmente, daña la capacidad de razonar, enloquece. El plomo es terrible. Entonces, investigando, es decir, examinando el cuerpo de una persona, se puede saber si tiene plomo acumulado. Aquí no estoy haciendo el chiste malo de si tiene plomo acumulado porque le pegaron un tiro, sino si tiene plomo, por ejemplo, porque ha manipulado este metal con sus manos o porque ha tomado objetos, ha tomado líquidos en objetos hechos de plomo. Ciertamente esto era algo que sucedía con bastante frecuencia en las clases altas, en la época del Imperio Romano. Paradójicamente, la gente que estaba peor de la cabeza, en la época del Imperio Romano, eran las clases altas porque en aquella época se consideraba el plomo como un metal de cierta prestancia y como un signo de superioridad social. Pero claro, tomando tantos líquidos en copas de plomo, poco a poco el material, ese metal pernicioso, les iba entrando al organismo y el plomo hace muchísimo daño en el cerebro. Bueno, entonces, así como se puede investigar, se pueden hacer exámenes para ver si una persona tiene plomo que se ha ido acumulando en su cuerpo, así es como los científicos imaginan el tema de la materia. Y entonces dicen, casi siempre con una sonrisita, así como una burlita, dicen, bueno, ya encontramos el mercurio, ya encontramos el potasio, ya encontramos el plomo. Ahora muéstrame en qué lugar se encuentra tu alma. A ver, muéstranos por favor en qué lóbulo, en qué ventrículo, en qué arteria, en qué glándula está eso que tú llamas alma. Porque yo puedo deshacer célula por célula un cuerpo humano y no encuentro el alma por ningún lado. Déjate de creer en pantomimas, déjate de creer en fábulas, olvídate del alma. Ese es el razonamiento de estas personas. Es decir, creamos, mejor dicho, no creamos, sino verifiquemos las cosas que tienen que ver con la materia, con lo que es verificable. Es decir, corrientes eléctricas, intercambios de energía, acciones bioquímicas, esa clase de cosas que son verificables, eso es lo real. Lo demás, cuentos de almas y de milagros y de ángeles y de todo eso son patrañas y son engaños. Este es el tipo de ataque que una cierta ala agresiva del cientificismo tiene contra nosotros los creyentes. Pero la mejor defensa no es nosotros escondernos asustados y meternos dentro de un búnker de fideísmo y decir, aunque mi cabeza realmente le da la razón al tipo ese, pues yo aquí voy a tratar de seguir rezando lo que yo pueda. La mejor respuesta no es esa, la mejor respuesta no es el miedo, ni hay por qué esconderse. Ya desde nuestro programa anterior empezamos a hablar del aspecto inmaterial de la materia. ¿Y ese aspecto inmaterial cuál es? Es el que se descubre cuando nosotros examinamos qué es la materia como tal. Y lo que encontramos es que la materia supuestamente está hecha de partículas, pero cuando intentamos ver cuál es la posición y cuál es la velocidad de esas partículas, entonces nos enfrentamos con una cosa que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. De este ya hemos hablado en otra oportunidad, principio de incertidumbre de Heisenberg. Yo no estoy hablando aquí de ningún texto bíblico, estoy hablando de una afirmación completamente física y matemática. Básicamente lo que dice el principio de incertidumbre de Heisenberg es que si tú multiplicas la masa por la velocidad, por la certeza de posición que tienes de una partícula, esa multiplicación no puede ser menor que una cierta constante, una constante que en mecánica cuántica se llama la constante de Planck. Y como no puede ser menor que eso, quiere decir que no puede ser completamente cero. Es decir, tú no puedes tener una certeza absoluta sobre la velocidad y sobre la posición de una determinada partícula. Tú no puedes tener esa certeza. Eso quiere decir que nosotros lo que tenemos con respecto a las partículas, y partículas quiere decir básicamente las grandes que conocemos de toda la vida, los electrones, los protones, los neutrones, nosotros no tenemos certeza sobre dónde están esas partículas. ¿Qué es lo que tenemos en cambio? Lo que nos ofrece la mecánica cuántica, que es la rama más avanzada del conocimiento científico, lo que tiene que ver con este reino subatómico, lo que tenemos en mecánica cuántica son las llamadas ondas de probabilidad. Ondas de probabilidad. Es decir, lo que nosotros tenemos es una distribución en el espacio, digamos que aquí se encuentre un núcleo, este es un núcleo, y entonces lo que nosotros tenemos es una distribución en el espacio de cuáles serían las distintas probabilidades de encontrar un electrón, por ejemplo, a esta distancia, o a esta distancia, o a esta otra distancia. Eso es lo que nosotros tenemos. Es decir, únicamente tenemos ese tipo de probabilidades. Bueno, ahora yo hago esta pregunta. Si eso es lo único que nosotros tenemos, ¿realmente yo me encuentro con un electrón de la misma forma que me encuentro con los rastros de plomo o los rastros de potasio en un cuerpo humano? ¿Nosotros realmente atrapamos a esta clase de partículas? ¿Tenemos certeza sobre esta clase de partículas? Yo no estoy poniendo en duda la mecánica cuántica, no estoy poniendo en duda las partículas subatómicas, simplemente estoy diciendo que el tipo de conocimiento que nosotros tenemos sobre estas partículas no es el conocimiento de un objeto que yo tengo frente a mí, sino lo que nosotros en primer lugar tenemos con respecto a las partículas subatómicas, de cuyas propiedades depende todo el edificio del conocimiento físico, lo único que tenemos son descripciones matemáticas. Si tú empiezas a estudiar mecánica cuántica, lo primero que te van a decir tus profesores, si son buenos profesores, es esto, porque a mí ya me lo dijeron. Lo primero que te van a decir es, la imaginación no es una buena aliada para esto. O sea, no intentes imaginarte los electrones como bolitas chiquitas, bolitas de billar, de esas que reflejan así con un puntico blanco reflejan la luz. No intentes imaginarte el electrón como una bolita de color verdecito o azulito, gris plomo, rojo cereza, eso no es un electrón. Entonces, ¿un electrón qué es lo que sabemos sobre un electrón? Mira, la respuesta metafísica de los físicos a esta clase de preguntas es la siguiente. ¿Qué es un electrón? Un electrón es lo que sabemos de un conjunto de experimentos que nos hablan de unas ondas de probabilidad asociadas con órbitas en los átomos. Eso es lo que sabemos. Eso es un electrón. Es decir, que el cuerpo de conocimientos que nosotros tenemos sobre las partículas subatómicas, esas partículas que constituyen la materia, la materia que ensalza Richard Dawkins, la materia que ensalzaba Christopher Hitchens hasta que se murió de un cáncer, la materia que ensalza Daniel Dennett, lo único que sabemos de esa materia son ecuaciones. Lo único que nosotros tenemos de esa materia son descripciones matemáticas. Modelos matemáticos ciertamente muy complejos, muy complejos. Porque es que resulta que en este dibujo que hice aquí, que no tiene mucha cara de dibujo ni sirve mucho para la física, pues se supone que tienes órbitas. Pero es que resulta que si los electrones estuvieran haciendo órbitas alrededor del núcleo, un electrón haciendo una órbita sería una corriente eléctrica. Y resulta que una de las leyes descubierta por un señor llamado Maxwell, las leyes básicas de la electrodinámica, es que si tú tienes una corriente eléctrica, estás emitiendo un campo magnético. Y si tú estás emitiendo un campo magnético, estás perdiendo energía. Y si tú estás perdiendo energía, entonces la órbita del electrón cada vez se volvería más pequeña a medida que pierde más energía hasta colapsar en el núcleo. Y entonces no existiría nada de materia. Esta es la gran paradoja del modelo atómico de un hombre llamado Bohr. Entonces no tendríamos materia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente sabemos? Pues lo que sabemos son conjuntos sumamente densos de afirmaciones matemáticas. Y esas afirmaciones matemáticas intentan recoger la evidencia de experimentos y de ese modo se trata de establecer cuáles son las propiedades de eso que finalmente llamamos un electrón o de eso que finalmente llamamos un quark o de eso que finalmente llamamos un bosón de Higgs. Finalmente lo que se trata es de tratar de llegar a eso. Entonces, deja de imaginarte, por favor, deja de imaginarte el electrón como que es una bolita que está aquí y que brilla cuando le pones una lucecita. Esto no es el electrón. El electrón es una cantidad de fórmulas y de descripciones matemáticas, fórmulas supremamente densas que tienen que ver con la explicación de por qué el átomo no colapsa y para eso tienes que hablar entonces de niveles de energía y tienes que hablar de saltos cuánticos. Esto es un electrón, es una serie de descripciones matemáticas. Esto es lo que realmente se sabe sobre el electrón. Y entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que lo que nosotros conocemos son este tipo de propiedades. Es decir, nosotros encontramos estas propiedades. Vemos que esas propiedades se repiten, vemos que esas propiedades se encuentran en distintos laboratorios. Vemos incluso que estas propiedades parecen apuntar hacia un conjunto de afirmaciones que llamamos unas leyes. Es decir, todo esto que tenemos aquí apunta finalmente a unas leyes. Esas leyes, esas grandes leyes, esas grandes síntesis, son las que tienen que ver con las llamadas fuerzas o campos dentro de la naturaleza. Por ejemplo, que hay una fuerza electromagnética fuerte, la fuerza electromagnética débil, ese tipo de cosas, la gravedad. Pero, ¿y por qué esas leyes existen de esa manera? Esta, que ya la hemos formulado varias veces, esta es la pregunta fundamental. El resumen es, lo que sabemos de la materia se concentra en leyes. ¿Y el por qué de las leyes a dónde nos lleva? Es decir, ¿una ley es materia? Una ley. Examina esa pregunta y entramos a un receso. ¿La ley que describe lo que sabemos sobre la materia es material? La repito, ¿la ley que describe la materia es material? Quédate con esa pregunta y ya volvemos. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Queridos cristovidentes, hemos llegado a estos temas de ciencia y fe porque muchos de ustedes nos han contado de las dificultades que ustedes mismos o sus hijos han encontrado, especialmente en la universidad. Les empiezan a hablar de estos temas y les confunden la cabeza y les hacen creer que la fe es una tontería. Es decir, son las sugerencias de ustedes las que nos dan pistas sobre cómo orientar este programa. ¿A dónde escribir? Mira, Al Tablero con Fray Nelson. Eso va así todo seguido. No tiene guiones, no tiene rayas, puntos. Al Tablero con Fray Nelson arroba cristovision.org Ahí es donde hay que escribir. Ahí vienen tus preguntas, vienen tus sugerencias, tus comentarios, también tus palabras de ánimo. A mí por lo menos me hacen bien esas palabras. ¿Me animan? ¿Por qué? Porque bueno, ya llevamos bastante más de 130 programas y sirve mucho saber de ti y escuchar una palabra de aliento. Mira, amigos, arroba fraynelson.com es otro correo que te puede interesar. Si quieres recibir formación católica todos los días, esto se envía todos los días a tu buzón de una manera completamente gratuita. Amigos arroba fraynelson.com para recibir formación católica todos los días al tablero con fraynelson arroba cristovision.org para tus preguntas, sugerencias, comentarios, críticas. Dios te bendiga. fraynelson, los saludo con afecto y cariño. Por internet escucho sus maravillosas predicaciones que impactan el alma por su profundidad espiritual. Gracias a Dios por darnos sacerdotes como usted que son cofres en los que el Señor ha depositado su sabiduría de incalculable valor para la iglesia. Gracias por sus predicaciones. María Rosalba Moreno Cuando a uno le hablan de materia al principio, es decir, el lenguaje de la gente materialista, siempre quieren plantear las cosas como diciendo lo material sí se puede comprobar, lo material sí es sólido, lo material sí es firme, pero resulta que cuando estudiamos lo que afirma la ciencia contemporánea en torno a la materia, nos encontramos que los bloques fundamentales de la materia finalmente no son partículas que podamos agarrar con unas pinzas, sino más bien son descripciones matemáticas sumamente sofisticadas que intentan dar razón de un buen número de experimentos. Es decir, cuando vamos a abordar qué es la materia y cómo se comporta la materia, lo que encontramos no son objetos, encontramos leyes. Esa frase yo creo que resume buena parte de lo que hemos dicho. No encontramos objetos, lo que encontramos son leyes. Porque cuando a uno le hablan de materia, uno siempre piensa que va a encontrar objetos. Hay gente que cree que si se utilizara una lupa suficientemente fuerte, es decir, un microscopio suficientemente potente, pues finalmente encontraríamos las bolitas, siempre uno lo imagina en términos esféricos, unas bolitas que serían los electrones o los protones o todo esto. Y resulta que eso no es lo que encontramos. Finalmente, lo que encontramos son leyes. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si las realidades últimas de la materia son principios matemáticos, si las realidades últimas de la materia son leyes, entonces quiere decir que la realidad última de la materia es inmaterial. No sé si me explico. Si la realidad última de la materia no son cosas que yo puedo oprimir, romper, dibujar, nadie puede dibujar como es un protón, nadie puede realmente tener una interpretación definitiva sobre cuál es la ecuación de onda de una partícula. Tú puedes describir lo que sucede cuando esa ecuación de onda lo que se llama colapsa y te da unos resultados que son los resultados del experimento que haces. Pero ¿qué es esa ecuación de onda en sí misma? No lo tienes. Entonces si lo que encontramos son leyes yo te digo una cosa ¿qué tan material es el teorema de Pitágoras? ¿te acuerdas del teorema de Pitágoras? También lo hemos comentado en algún otro programa ¿no? El teorema de Pitágoras es el que se refiere a los triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras dice que si este es uno de los lados esto es perpendicular y este es otro de los lados y esta es la hipotenusa la diagonal el teorema de Pitágoras dice que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado eso es lo que dice el teorema de Pitágoras y ahora yo te hago una pregunta ¿esto es material? Esto esto que está aquí obviamente la tinta que utilizo para ponerlo en el tablero es material está hecha de alguna cosa pero la ley esta ley que aparece aquí ¿es materia? Pues bien todo lo que nosotros sabemos todo lo que podemos decir sobre lo que es la materia son leyes pero obviamente estas leyes son descripciones matemáticas mucho más complicadas que estas existe por ejemplo una cosa que se llama la ecuación de onda la ecuación de onda la han descrito varios uno de ellos el más famoso es un físico llamado Erwin Schrödinger y Schrödinger escribió la ecuación de onda es una cosa que llena medio tablero de esto y esa es la ecuación de onda para describir una partícula ahora calcula tú lo que sería describir un átomo ahora calcula lo que es describir una molécula ahora calcula cuál es la ecuación de onda porque existe ecuación de onda para cualquier objeto físico la ecuación de onda de un tejido o cuál será la ecuación de onda de tu hijo o la ecuación de onda de tu novia ella también tiene su ecuación de onda entonces a ver ¿cuántos tableros necesito para describir esa ecuación de onda? y la pregunta es si son leyes ¿qué tan material es esto? esa es una primera pregunta la segunda pregunta es esta resulta que nosotros podemos comprender nosotros podemos comprender el teorema de Pitágoras vamos a mejorar ese signo igual nosotros podemos comprender el teorema de Pitágoras podemos entender lo que dice es decir esa ley es compatible con nuestra inteligencia inteligencia bueno hay una palabra griega es una palabra muy genérica es una palabra muy amplia esa palabra es logos logos en griego quiere decir precisamente palabra logos quiere decir palabra pero logos también quiere decir discurso tratado estudio por eso viene la biología el estudio de la vida Dios el estudio de la vida así viene también la filología así viene también la zoología y todo lo que tiene con esta terminación unida a logos logos es palabra entonces y de ahí viene también lógica y de ahí viene lo que es lógico lógico es lo que tiene un logos entonces yo veo que esto tiene una lógica yo veo que no importa como sea el triángulo rectángulo que tengo aquí ese triángulo rectángulo tiene una lógica y la materia tiene una lógica pero la lógica de la materia no es material de los hombres que últimamente ha hablado de esto con una enorme claridad y con un gran brillo es el Papa Benedicto es muy importante lo que él nos dice mira si las leyes de la materia tienen una lógica entonces hay un logos para la materia y el logos para la materia no es material así como el teorema de Pitágoras no es material el ser más íntimo lo que determina en su estructura más íntima la materia no es materia es logos es logos y es un logos que nosotros podemos entender es un logos al que nosotros podemos acceder que es lo que vamos a ver en nuestro siguiente programa porque ahí tenemos que hablar del alma la gran demostración de lo que es el alma no es convertirla en materia es que los que hablan de con burla claro con sorna hablan de tomemos a un ser humano y despleguemos todas las células de ese ser humano en una superficie en cual de esas células está el alma eso es un modo tonto de hablar es lo mismo que decir si yo tomo una mesa y desparramos toda la madera de esa mesa en cual de esos pedazos de madera está la forma de la mesa pero de eso tenemos que hablar en nuestra siguiente sesión en nuestra siguiente reunión por ahora lo más importante es descubrir esto que para la materia hay un logos y que ese logos no es material entonces tú guiado por la ciencia fíjate que aquí no hemos metido que el papa tal dijo en el dogma tal que había que creer no estamos hablando de la física estamos hablando de la ciencia y estamos hablando de que la ciencia cuando entra al mundo subatómico no encuentra objetos en el sentido tradicional de la palabra lo que encuentra son leyes y estas leyes son como el teorema de Pitágoras y el teorema de Pitágoras no es material entonces la descripción más íntima la descripción más profunda si lo quieres decir de esta manera la descripción más realista de lo material no es materia y ahí viene una gran pregunta en primer lugar del lado nuestro que somos estudiosos de estos temas esto indica que este logos tiene una compatibilidad con nosotros pero del lado de la materia la gran pregunta es por qué las cosas son así es decir de dónde proviene ese logos de dónde viene bueno normalmente las personas materialistas terminan diciendo más o menos lo siguiente ellos terminan en uno de estos dos caminos te lo digo porque he conocido y he hablado con bastantes personas materialistas mira en dónde terminan ellos terminan diciendo bueno lo que a nosotros nos compete como científicos lo que a nosotros nos compete como investigadores es que esas son las leyes y no son otras pero tú sabes lo que eso quiere decir que estos grandes pensadores llegan como última conclusión a que el mundo es así porque así es a ver es eso razonable esa es una manera razonable de hablar que el mundo es así porque porque es que así es o sea así son las leyes y las leyes son así porque las leyes son así y así son las leyes cuál es la lógica de eso si se supone que en ti si se supone que en ti hay una búsqueda racional realmente te parece que lo más razonable que tú puedes decir sobre la materia es que las leyes de la materia son así porque la materia es así porque sus leyes son así porque así son sus leyes tú crees que eso es razonable que tanta diferencia hay entre eso y la respuesta que podría dar un niño perezoso que dijera y por qué llueve ay maestra llueve porque llueve porque caen gotas y por qué caen gotas porque está lloviendo maestra te parece muy razonable ese modo de hablar de ese niño llueve porque caen gotas y caen gotas porque llueve wow brillante hay leyes porque así es la materia y la materia es así porque así son las leyes qué tan razonable es eso de verdad es razonable ser materialista de verdad de verdad la otra posibilidad que ellos dan es mucho más reciente y es lo que se llama la teoría de los multiversos es decir que el universo en el que nosotros estamos con las leyes en las que nosotros estamos es solo uno entre muchos universos resulta que parece demostrada una teoría que se llama la teoría inflacionaria sobre el origen del universo según la cual teoría al principio después del Big Bang se produjo una expansión a una velocidad absolutamente descomunal una expansión del universo y esa expansión es la que hace que haya dentro de nuestro universo lugares a los que ya no podríamos llegar ni siquiera si viajáramos a la velocidad de la luz entonces dicen ellos si este universo se expandió a esa velocidad es posible que haya otros muchos universos y entonces esos otros universos tendrán otras leyes y quieres tú explicarme por qué esas leyes surgen en esos universos o como lo formuló de manera tan aguda Einstein por qué hay algo y no nada por qué hay algo y no nada entonces si tu última respuesta va a ser que las cosas son así porque así son eso no es razonable junto con el Papa Benedicto junto con Santo Tomás de Aquino y junto con los grandes pensadores de la historia yo tomo un camino distinto el Logos de las cosas apunta al gran Logos con L mayúscula al gran Logos y ese gran Logos con L mayúscula es el que nosotros confesamos como primer principio de toda racionalidad y ese gran Logos es del que nos habla el apóstol San Juan en el principio existía el Logos y el Logos estaba junto a Dios y el Logos era Dios si vamos a hablar en términos de ser razonable es mucho más razonable afirmar que existe este Logos a llegar simplemente a que el mundo es así porque así es el mundo si quieres ser razonable deja de ser materialista por favor si quieres ser razonable empieza a afirmar con gozo que existe un Dios al tablero con Fray Nelson ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.